Vendura, suena un gran heart, se mató Vendura, suena de Moscoa, a toque una guitarra, a profeo de esas fue una película de aquí. Ojalá, se levanta esa grabación también. Gracias. Avanzado, bravo. Bueno, Pau, ¿nos vas a meter un poquito en ambiente, no? Antes de ver la película o qué? Vamos a pedir un poco de silencio. Sí, a todos un poquito de silencio, por favor. Se va a pagar la luz, porque hay lluviosas, por favor. Se va a pagar la luz. Esas manitas. Cuánto milenio, por favor. Bueno, a ver, un poquito de silencio, por favor. Es que, a mi casco, es que a todos ustedes ustedes, o hoy tan barroco teatro a UTA, os voy a pedir que vayáis 30 años atrás cuando veíais cristal oscuro, cuando veíais legend en el cine, o 20 años atrás cuando lo anulabais en el videotube, el VHS. Solo os pido eso, silencio, tú. Solo os pido eso. ¡Estáis en pijama! Mácilaos que estáis en pijama y os voláis para ver esas historias fantásticas. Y ya, me cae. Disfrutad, es que me casco. ¡Aplausos!